Hola amigos, cuando las cosas se ponen muy difíciles, es la hora de seguir adelante. Esta semana teníamos que estar en el Festival de Riaza. Por las circunstancias que hemos estado, no podemos estar. Tenemos que estar con todos nuestros compañeros y no podemos estar. Pero bueno, desde aquí yo os mando un abrazo muy grande, un beso muy grande y todo mi corazón para el Festival de Riaza Country. Espero veros muy pronto porque os he hecho de menos. Schopenhauer dijo, la mayor locura es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad. No hace falta pensar mucho tras lo que estamos y hemos vivido para saber que tenía mucha razón. Y yo os pregunto, ¿qué es lo que ha sacrificado Huercasa? Pues Huercasa ha sacrificado el Festival Country del 2020. ¿Por qué? Porque Huercasa siempre intenta velar por la salud de todos. Muchas gracias Huercasa. Por cierto, espero que nos veamos pronto. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Por Ryan aquí hablando. Y nada, quería deciros que nos vemos todos en julio del 2021 en el Festival de Huercasa. Será mi primera vez y estoy muy contento y muy emocionado de compartir una workshop con todos vosotros. De compartir el cartel con unos grandes artistazos que tengo muchas ganas de ver. Compartir momentos únicos con vosotros los bailarines y los que escucháis música y estáis ahí apoyando el mundo del country. Nada chicos, no queda tanto. Espero veros todos ahí y os mando un fuerte abrazo, un beso y un gran saludo. Hola Huercasa, espero que estéis todos bien. Os envío un beso enorme desde Cataluña. Con muchas ganas que el próximo año podamos estar todos juntos en este gran festival. ¡Hasta pronto! Hola Huercasa, espero que estén saludos y nos vemos pronto. Muchos besos de Austria. Chao, adiós. Mario y Lili. Y nos amamos Huercasa. Chao. Bueno, este es un mensaje para dar nuestro agradecimiento a la familia de Huercasa. Estamos muy agradecidos por ser partícipes de este grupo y bueno, muy contentos y esperamos vernos en las próximas ediciones. Bueno, mucha fuerza, mucho ánimo y obviamente esperamos vernos todos. Gracias a todos. Un beso muy fuerte para Esperanza, para Félix y para todos los amigos de Huercasa. Un beso enorme. Bueno, pues tal fin de semana como este deberíamos estar juntos, bailando, oyendo unos conciertos impresionantes y bueno, de alguna manera lo estamos haciendo. Estamos juntos porque siempre estamos juntos. Quiero deciros que sois muy importantes, habéis formado parte de mi vida pasada, presente y espero que futura. Estamos intentando que sintáis que nos tenéis, que nos sentimos muy apoyadas y apoyados y que siempre nos vais a tener aquí para lo que necesitéis. Entonces volveremos, volveremos con más ilusión, con más alegría, con más country y lo disfrutaremos muchísimo con vosotros. Un beso muy fuerte. Querida familia Huercasa, quisiera agradeceros por todo lo que me habéis aportado hasta la fecha de hoy. Quisiera agradeceros también por este espíritu pionero que tenéis, que me encanta. Quisiera agradeceros también por haber cancelado este festival y tenernos protegidos. Y por último, pues quisiera agradeceros por todas las cosas que nos quedan por hacer juntos. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta muy pronto, amigos. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta muy pronto. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta muy pronto. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta muy pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y eso. Chao, adiós, Mario. And Billy. And we love Huerkasa. Huerkasa. Tres, dos. Cinco, cuatro. No, que no sé cómo empezar. Porque Huerkasa siempre intenta velar por la salud de todos. Muchas gracias, Huerkasa. Por cierto, espero que nos veamos pronto. Huerkasa.